lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 16 de septiembre libro de esequiel capítulo 22 los pecados de jerusalén vino a mi palabra de jehová diciendo tu hijo de hombre no juzgarás tú no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones dirás pues así ha dicho jehová el señor ciudad derramadora de sangre en medio de sí para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti amansillada de nombre y de gran deturbación he aquí que los príncipes de israel cada uno según su poder se esfuerzan en derramar sangre al padre y la madre despreciaron en ti al extranjero trataron con violencia en medio de ti al huérfano y a la viuda despojaron en ti mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti hicieron en medio de ti perversidades la desnudez del padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia la que estaba inmunda por su menstruo cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana hija de su padre precio recibieron en ti para derramar sangre interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia te olvidaste de mí dice jehová el señor y aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti estará firme tu corazón serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti yo jehová he hablado y lo haré te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy jehová vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre la casa de israel se me ha convertido en escoria todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno y en escorias de plata se convirtieron por tanto así ha dicho a jehová el señor por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de jerusalén como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí y os fundiré yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos como se funde la plata en medio del horno así seréis fundidos en medio de él y sabréis que yo jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre día ella tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor hay conjuración de sus profetas en medio de ella como león rugiente que arrebata presa devoraron almas tomaron haciendas y honra multiplicaron sus viudas en medio de ella sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas y sus profetas recubrían con lodo suelto profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira diciendo así ha dicho jehová el señor y jehová no había hablado el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé por tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira los consumí hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza dice jehová el señor es aquí el capítulo 23 las dos hermanas vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre hubo dos mujeres hijas de una madre las cuales fornicaron en egipto en su juventud fornicaron allí fueron apretados sus pechos allí fueron estrujados sus pechos virginales y se llamaban la mayor a hola y su hermana a oliva las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas y se llamaron samaria a hola y jerusalén a oliva y ahora cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios vecinos suyos vestido de púrpura gobernadores y capitanes jóvenes codiciables todos ellos y netes que iban a caballo y se prostituyó con ellos con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró se contaminó con todos los ídolos de ellos y no dejó sus fornicaciones de egipto porque con ellas echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación por lo cual la entregué en mano de sus amantes en mano de los hijos de los asirios de quienes se había enamorado ellos descubrieron su desnudez tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada y vino a ser famosa entre las mujeres pues en ella hicieron escarmiento y lo vio su hermana a oliva y enloqueció de lujuria más que ella y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes jinetes que iban a caballo todos ellos jóvenes codiciables y vi que se había contaminado un mismo camino era el de ambas y aumentó sus fornicaciones pues cuando vio a hombres pintados en la pared imágenes de caldeos pintadas de color ceñidos por sus lomos con talabartes y tierra de colores en sus cabezas teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de babilonia de caldea tierra de su nacimiento se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos así pues se llegaron a ella los hombres de babilonia en su lecho de amores y la contaminaron y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces por lo cual mi alma se hastió de ella como se había yastiado mi alma de su hermana aún multiplicó sus fornicaciones trayendo en memoria de los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de egipto y se enamoró de sus rufianes cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud cuando los egipcios comprimieron tus pechos los pechos de tu juventud por tanto a oliva así ha dicho jehová el señor he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes de los cuales se hastió tu alma y les haré venir contra ti en derredor los de babilonia y todos los caldeos los de pecodo soa y koa y todos los de asiria con ellos jóvenes codiciables gobernadores y capitanes nobles y varones de renombre que montan a caballo todos ellos y vendrán contra ti carros carretas y ruedas y multitud de pueblos escudos paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor y yo pondré delante de ellos el juicio y por sus leyes te juzgarán y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor te quitarán tu nariz y tus orejas y lo que te quedare caerá espada ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas y tu remanente será consumido por el fuego y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de egipto y no levantarás ya más a ellos tus ojos ni nunca más te acordarás de egipto porque así ha dicho jehová el señor he aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos en el camino de tu hermana anduviste yo pues pondré su cáliz en tu mano así ha dicho jehová el señor beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana que es de gran capacidad de ti se mofarán las naciones y te escarnecerán serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación por el cáliz de tu hermana samaría lo beberás pues y lo agotarás y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos porque yo he hablado dice jehová el señor por tanto así ha dicho jehová el señor por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones y me dijo jehová hijo de hombre no juzgarás tú a aloa y a oliva y les denunciarás sus abominaciones porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos aún esto más me hicieron contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos entraban en mi santuario al mismo día para contaminarlo y aquí así hicieron en medio de mi casa además enviaron por hombres que viniesen de lejos a los cuales había sido enviado mensajero y aquí vinieron y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos y te sentaste sobre suntuoso estrado y fue preparada mesa delante de él y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas y dije respecto de la envejecida en adulterios todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera así vinieron a ola y a oliva mujeres depravadas por tanto hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre porque son adúlteras y sangre hay en sus manos por lo que así ha dicho jehová el señor yo haré subir contra ellas tropas las entregaré a turbación y a rapiña y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas matarán a sus hijos y a sus hijas y sus casas consumirán con fuego y haré cesar la lujuria de la tierra y escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy jehová el señor es aquí el capítulo 24 parábola de la olla hirviente vino a mi palabra de jehová en el año en el mes décimo a los diez días del mes diciendo hijo de hombre escribe la fecha de este día el rey de babilonia puso sitio a jerusalén este mismo día y habla por parábola a la casa rebelde y diles así ha dicho jehová el señor pon una olla pongla y echa también en ella agua junta sus piezas de carne en ella todas buenas piezas pierna y espalda llénala de huesos escogidos toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella haz que hierva bien cuece también sus huesos dentro de ella pues así ha dicho jehová el señor hay de la ciudad de sangres de la olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha sido quitada por sus piezas por sus piezas sácala sin echar suerte sobre ella porque su sangre está en medio de ella sobre una piedra alisada la ha derramado no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta por tanto así ha dicho jehová el señor hay de la ciudad de sangres pues también haré yo gran hoguera multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa y los huesos serán quemados asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se calde y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre solo en fuego será su herrumbre consumida en tu inmunda lujuria padecerás porque te limpie y tú no te limpiaste de tu inmundicia nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti yo jehová he hablado vendrá y yo lo haré no me volveré atrás ni tendré misericordia ni me arrepentiré según tus caminos y tus obras te juzgarán dice jehová el señor vino mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos no endeches ni llores ni corran tus lágrimas reprime el suspirar no hagas luto de mortuorios ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con reboso ni comas pan de englutados hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado y me dijo el pueblo no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces y yo les dije la palabra de jehová vino a mí diciendo día la casa de israel así ha dicho jehová el señor he aquí yo profano mi santuario la gloria de vuestro poderío el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada y haréis de la manera que yo hice no os cubriréis con reboso ni comeréis pan de hombre en luto vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies no endecharéis ni lloraréis sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros ese quien pues os será por señal según todas las cosas que él hizo haréis cuando esto ocurra entonces sabréis que yo soy jehová el señor y tu hijo de hombre el día que yo arrebate a ellos su fortaleza el gozo de su gloria el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas y también sus hijos y sus hijas ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y le serás por señal y sabrán que yo soy jehová no estarás más mudo y le serás por señal